En un pequeño acto, este viernes 20 de noviembre en la UNED en Ciudad Neili, se estableció el Comité Intersectorial Regional de Empleo y de Desarrollo Productivo Brunca. El objetivo es promover la generación de empleo de calidad a través de la articulación de acciones público-privadas que faciliten el desarrollo productivo y la formación de capacidades en hombres y mujeres. Este Comité Intersectorial Regional de Empleo y de Desarrollo Productivo, convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, busca coordinar con Alianza por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica, además en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esa instalación responde al cumplimiento de los objetivos planteados luego de la gira gubernamental por la región Brunca, coordinada por el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro en junio pasado. El gobierno ha definido como tema fundamental la producción, hay que producir, hay que crecer económicamente, pero ese crecimiento, esa producción, tienen que ir dirigidos a crear trabajo, a crear empleo, porque es la mejor manera de distribuir la riqueza y de reducir la pobreza y la desigualdad. Esa es la visión, el enfoque que el gobierno tiene. Entonces hoy estamos iniciando este proceso de articularnos, de juntarnos los públicos y los privados para poder atender temas como turismo, como agricultura, como comercio, como formación técnica. El desarrollo de proyectos estratégicos serán en agricultura, agroindustria, comercio, servicios, comercio exterior, inversión pública, turismo, cultura, capacitación y formación. De una manera un poquito más organizada, ¿verdad? Hay muchos proyectos en marcha, hay muchas cosas que se han venido haciendo a lo largo de estos últimos 18 meses de gobierno y vamos ahora a tratar de poner todo alrededor de este esfuerzo conjunto entre el gobierno y las instituciones de la región sur y los sectores productivos. La reunión intersectorial contó también con la participación de la primera dama de la República, Mercedes Peñas Domingo, quien hizo una presentación sobre la articulación del programa Tejiendo Desarrollo y los avances logrados en la región.